¡Lunita! Hola, hola, dos probando. ¡Lunita, Lunita, Lunita! Muy bien, perfecto. No me digas que está Harry. ¡Está Harry en el sonido! ¡Qué terrible! Pero bueno, aquí estamos listos, tal como lo habíamos anunciado. Aquí están los regalitos o los regalazos que les trajo Santa a todos los chicos aquí en el Centro de Combate. Ay, mi querido José Luis, la verdad es que hoy es un viernes intenso, es un viernes de emociones. Yo quiero saber qué es lo que hay dentro de este regalo. Pero obviamente queremos contarles a todos ustedes qué combate llega. Gracias a Claro. Muy bien, aquí está saludando al teacher. ¿Cómo le va? Bueno, bien pegadito como siempre el hombre, ¿no? Bueno, ahora sí entonces, estamos listos. Oye, ¿y a nosotros no nos trajeron, no? No, no nos han traído regalos, sí. Nos merecemos un regalito también. Sí, ya viene un bonazo, tranquila nomás. Ah, ya, está bien. Bueno, entonces, mi querido José Luis, hoy es viernes y vamos a cerrar la semana con regalos, con broche de oro. Yo le tengo miedo a producción. ¿Qué es lo que hay aquí adentro? ¿Qué nos deparará el futuro? No se sabe. ¿Será? Lo que sí sé es que... Un aguinaldo. Y puede ser. ¿Será un pasaje? Y puede ser. ¿Sí? Está cerca, está cerca. ¿Será una clasificación directa a la final? ¡Ay! ¿Será inmunidad? También puede ser. O por ahí dice en medio pasaje. ¿Será el medio pasaje ya para Guatemala? ¿Tercera edad? Sí. ¡Puede ser! Ya mismo vamos a disfrutar de eso. Bueno, eso lo veremos más adelante. Pero ahora vamos a ver el confesionario de Yerling. Porque también abrió su corazón antes de irse de combate. Veamos. Una buena confesionadora, pero vamos a ver. Me llevo grandes amistades, entre todas que tuve 14 compañeros. Una de ellas fue ese motor que me dijo, dale, tú puedes, sé segura de ti mismo y le agradezco mucho. O sea, personas doménicas y me siento muy grata de haberla conocido. Sí, o sea, me sentí muy señalada por parte de mi equipo. Me decían que sí, que tú no estás con nosotros, tienes que estar ahí en las reuniones con nosotros. Pero había ratos que no estábamos, o sea, no estábamos en son de estar conversando en plan de entrar a una competencia. Pero no solo pasaba con Domenica, estar dos veces nominada con Kerli fue un trabajo, si lo voy a decir, un trabajo simple. Por lo que Kerli en sí, todos sabemos que Kerli es bailarina y no tiene tanta fuerza. Una de las más duras es Madeleine. Ella tiene todo, ella tiene fuerza, rendimiento y sí había por ahí un poquito de temor al momento de competir con ella. Cuando hubo las primeras votaciones, yo estuve arriba y María José, ella como que decía, no, yo creo que ya, aquí ya quedé. Pero siempre dicen, nunca te confíes, siempre tienes que dar todo. Quería estar en combate, pero así son estos procesos. A veces estamos, a veces no. Y estoy muy agradecida con el programa. Agradezco también al público que hayan votado por mí. ¡Oh, qué linda! ¡Qué palabras tan tiernas! Y para el público también que agradece porque estaba ganando, estaba liderando las votaciones, pero entre la noche y la madrugada y la mañana, María José la sobrepasó. Así es. La verdad es que, como dicen, no hay que dormirse en los laureles. Se durmió, dijo buenas noches, hasta mañana, clasifiqué y todo cambió. Pero me gustan las palabras de ella, estar agradecidas, en reconocer la oportunidad, como siempre decimos, ya estar, ya haber hecho lo que ella logró después de tanta gente que estuvo afuera haciendo casting. Yo lo de ella ya es un triunfo. Esperemos que tenga muchísimos éxitos y que en algún momento pueda regresar a hacer lo que tanto le gusta. Esperemos que así sea, porque yo estoy convencido que le va a ir muy bien y además muy, pero muy amiga de Doménica. De Doménica, así es. Que sigue acá combatiendo, pero ya no se van a venir acá a los estudios. Ya no, ni van a venir juntas. Ni van a venir juntas. Ni van a venir juntas. Pero se puede que ir a chocolatear juntas. Ah, bueno, eso sí. Claro. El carro juntas. Por supuesto. El maquillaje juntas. Y las lengüitas juntas. El boloncito. El boloncito. Las fotos, el TikTok. Y demás. Y todo el tema, ¿no? TikTok face. Pero buenísimo, yo creo que en la camaradería, hacerse ríos es lo que uno quiere, pretende. Pero algunos dicen que no. No. Algunos que no. Que ellos van a luchar. Aquí no son sus amigos. Así es. Mírame, mírame. Y uno está a su derecha. Ah, ya lo vi. Sí. Queremos decirles que Doménica y Kiara están con permiso, por si acaso. Permiso ya de producción autorizado. Por eso no se encuentran ellas aquí. Vienen la universidad comprometidas con su educación. Y un tema también personal de Doménica. Ahora, vamos a ir con nuestro querido. Isaaccito, que nos tiene recuperaciones. Y luego, venimos porque tenemos que revisar el backstage. ¿Qué sucedió? Tras cámaras. ¿Y qué hay aquí? Y aquí también vamos a decir. ¿Y qué hay ahí? Isaacsín. Esto está, pero, vibrante. Pero déjenme decirles primero que llegó a claro el nuevo iPhone 13 que tanto estabas esperando. Cuando lo encuentras con capacidad desde 128 GB y con una cámara dual de 12 megapíxeles. ¿Es increíble? Pues no te pierdas esta oportunidad. Aprovecha llevándolo en combo con un plan móvil de 30 GB. Cómbralo ya en los centros de atención al cliente o en claro.com.es. Porque con claro, tú puedes más. Y ahora sí, vamos a seguir con más de combate. Porque esto está que... ¡José Luis, José Luis! Sí. ¿Qué pasa en los azules? Para el rosario, para el rosario. ¿Qué pasa en los azules? No sé, pero están que se hablan y están conversando. El uno con el otro le está diciendo una cosa, el otro le dice la otra. No podemos decir, pero yo sí escuché más o menos que lo que... Porque, ¿sabes qué? Eso puede ser que sea rivalidad de equipo, pero no en el mismo equipo que existan estos conflictos, que existan fricciones, que existan enfrentamientos. Si bien cada uno, como lo dijo Orly, lucha por llegar a Guatemala, pero son un equipo, porque están representando al equipo azul. Llevan puesta la camiseta de un equipo. Dicen que entre bomberos no se pisa la manguera, ¿no? Correcto. Pero, acá, uno de los chicos ha manifestado que en este momento, en la competencia, lo importante es ganar. Simplemente ganar e ir a Guatemala a representar al país. Así es, por eso vamos a ver el siguiente video, para que usted también sea testigo de lo que está pasando con el equipo azul. Veamos. Pero aquí estoy siempre cuidándolo, con mi hermanito pequeño. No sé qué tengo que decir él. Y lo estimo mucho. Yo creo que los chicos, bueno, ya tienen su criterio. Y, bueno, Orly no es la primera vez que lo hace. Hace algunas competencias atrás, fue lo mismo con Stephanie, la Leona. Y le dije, bueno, y pues, ¿quién es de tu equipo, no? ¿A quién mismo estás apoyando? Y ya nos dimos cuenta que aquí la amistad pesa mucho más que la camiseta que ella ha puesto. ¿Pesa más la amistad o pesa más la camiseta? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué debería pesar más? Yo pienso que en el set, aquí en el set, en el programa, debe pesar más la camisa. Fuera del set, él puede hacer amistades donde le dé la gana. Eso yo no tengo ningún problema. Ya, pero que yo haya estado con Oswaldo, ya había apagado las cámaras, se habían apagado. No entiendo cuál es el problema. Solamente porque no ando con la ñañería. Pero aquí en el set, él tiene que ponerse la camisa y según si dice que es capitán, tiene que ponerse la camisa de capitán bien puesta. La verdad, nadie es capitán. Todo el mundo, para tomar decisiones, toma en general. Si hay algún problema, se arregla entre nosotros y se arregla todo. Vemos que anda con ñañería, con Oswaldo y ahora con la samba. Entonces, yo opino que debería ser... Mira, y justamente estamos viendo eso, ¿eh? ¡Qué chiripón! Lo que les dije, ¿ya vieron? Es verdad. Vale más una imagen que mi palabra, ¿no? Entonces, para que lo vean. Yo vine aquí a competir, a ganar, y el equipo que me toca, y yo por mi lado a ganar. No tengo ningún problema con la imagen. Oiganme, ¿qué problema, no? ¿Qué cosa lo que estábamos hablando? Y acá dicen, ¿no? La Leona, ¿qué dice? Que represente como tal el capitán, pero acá me dice la Leona que no existe, no debe existir la capitán. ¡La capitanería! No hay capitán, o sea, ninguno de los dos equipos que yo sepa tiene capitán. Y con respecto a lo que dijo Madeleine, o sea, aquí en el CEP, Orly no es mi amigo, porque un día tocó a sí mismo nominar, y yo le dije, si quieres, nomíname, elimíname, no importa. Eso es todo. Entonces, vamos a preguntar, ¿usted eligió a Orly como capitán? No. ¿Usted lo eligió? No, pero él, siempre que es las competencias, está adelante y dice, vamos a hacer esto. ¿Tú lo elegiste? Sinceramente, cuando preguntaron, yo sí lo recomendé. Yo sí lo recomendé. Sí. Perfecto. ¿Cuál es tu actitud? ¿Por qué estás así con tu equipo? No tengo ninguna actitud, solamente que me he entrado algunas cosas que varias personas han dicho de mí y no me ha gustado lo que han dicho. Pero tú sabes que tú no te representas, ¿no? Tú representas al equipo azul. Exactamente. Unión, fuerza, todos tienen que remar para el mismo lado. No sé, yo realmente estoy ayudando a los azules para guiarlos, lo poco que sé, intento hacer una mejor estrategia cuando toca enfrentarlos a contra los naranjas, pero si ellos tienen su punto de vista. La pregunta del millón. Se me ocurre, así un poco como soy yo, así como dispersa. ¿Te gustaría ser naranja? La verdad, yo no tengo ningún inconveniente con tal de seguir en el programa. ¿Te hubiera gustado estar desde el inicio en el equipo naranja? No importa el color. Sinceramente, no importa el color. Oiga, acá... ¿Eso es cierto? ¿Tú querías estar en el equipo naranja? La verdad, o sea, yo siempre he dicho que es un color, pero salió azul, tengo que respetarlo. Y si me pasa naranja, también tengo que respetarlo. ¿Te llevas mejor con los naranjas que con los azules? ¿Con quién te sientas a almorzar, por ejemplo? Ya no está esa persona. Hoy, hoy. ¿Era azul o era naranja? Hoy. Era naranja. No tengo un chisme. A ver, a ver. Hoy, Juan, cuéntame. A ver, a ver. Dale, dale. Aquí, Majo, me está diciendo que es mentiroso. Que él... ¿Qué es lo que le estás diciendo? A ver, a ver, a ver, a ver. Que es mentiroso. ¿Por qué? Desde el inicio. O sea, yo me he llevado muy bien con Orly también y con Oswell. Y él de corazón era naranja. De corazón era naranja. Lo mismo dijo Madeline. Él aceptó la camiseta azul porque ya le tocó, pero él quería ser naranja. ¿Y por qué ustedes creen que él quería ser naranja? ¿Por ustedes? ¿Pero por qué? ¿Qué era su sueño ser naranja y ya? Pues vamos a ver si... Y ya también, la mamá. O sea que podríamos decir que Orly cuando era televidente de combate, ¿no? Era un combatiente. ¿Tú siempre ibas por el equipo naranja? Porque tenía algunas amistades de naranja. Ponle, Luna, ponle. Yo soy naranja. A ver cómo baila. Ponle, ponle, ponle. Ponle, Lunita, ponle. A ver, ¿qué tal te sale? ¿Ya sabes la canción? Yo soy naranja. Yo soy naranja. ¡Eh, eh, 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 eh! Oiga, solito se mueve. Oiga, Luna, ponle el azul. A ver cómo baila. A ver si la siente también. A ver, dale, ponle. Porque yo sí soy azul. Pero emelec, ¿no? ¡Azul! ¡No! ¿Quiere que se vaya? O sea, el naranja. Bueno, yo opino que cada persona tiene que ser feliz con lo que desea. Y si él es feliz en el naranja, debería ir al naranja. ¿Usted se queda? ¿Cómo así? ¿Se queda o se va? Lo que decía la señora. ¿Se queda o se va? Es que yo no estoy quebrada. El poder es... Si tú tuvieras el poder de decidir... ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¿Se queda en los azules o se va? ¡Dilo, dilo, dilo! Que se vaya. Ella no viola la fe de alegría. ¿Se queda o se va? Que se vaya. ¡Que se vaya, hijo! ¡No! Ahora, pregúntame. ¡Pregúntale si lo reciben! Vamos a ver. ¿Ustedes están prestos dispuestos para recibir? Ya no. Que se quede ese equipo azul nomás. ¿Y tú qué dices? ¿Lo recibes o no lo recibes? Yo pienso que él me quería comprar la camiseta a Cerrat. ¡Oh! ¡No! ¿Tú, Bajón, lo recibes o no? Yo sí lo recibo. ¿Y tú? ¿No? ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Atención! ¡No! No le cae bien, dice. ¿No? ¿Llegó Guanto? ¿Ahí está Guanto? ¿Será que nos trae noticias? ¿Traerá sanción? ¡Ahí está llenando Guanto! ¡Ahí está! ¡Con el dedo chueco! Pero con la nariz bien repingada. A darnos información. De último momento viene Guanto. Pero... ¡Nos vamos a la pausa! Ya venimos con más. Y también para revisar cuáles serán los regalitos que Santa les ha traído a los muchachos. Y Orly, ¿se queda o se va? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya venimos! Esto es combate. Miren quién está en el pasillo, mi querida María de Rosario. ¿Quién está en el pasillo? El que ha traído los regalos el día de hoy. ¿Pensaron que era Papá Noel? ¡No, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está Guanto! ¡Ahí está alzando los brazos de Victoria! ¡Soy yo! ¡Fui yo el que trajo estos regalos! ¡Párate! ¡Ahí está! El dedo chueco de Guanto. Y su naricita repingada. Donde espera el día de hoy. Regalarle a todos los combatientes. Esto que ya lo vamos a conocer. Más adelante. ¡Ay! ¡Qué suso! Ahí está el señor Don Guanto. Diciendo presente. En esta entrega de regalos para los combatientes naranjas y para los combatientes azules. Porque aquí Guanto es el que decide. Guanto es el que manda. Ahí está la naricita. Ahí está la naricita de Guanto. El día de hoy estará entregando entonces estos regalos. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Entonces, ya estamos listos y próximos para hacer la entrega. ¡Qué nervios! ¿Ah? ¿Qué será? ¿Ah? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay allá de ahí? ¡Uy! Nominación, eliminación, medio pasaje para Guatemala, inmunidad, un cebollado, un cebollado, una tarjeta navideña, un aguinaldo, algún juguetito que trajo el doctor. ¡Ay Dios! Bueno, empezamos. ¡De una! ¡Listo! ¡Ok! ¿Yo empiezo yo o tú? Una pregunta. ¿Nadie puede...? Así, las reglas. Nadie lo puede abrir. Nadie puede abrir el regalo. Reciben su cajita y se quedan calladitos, tranquilitos. Nada de andar mojando y sapeando ahí que hay adentro. ¡Nada! Solo lo puedes tocar por afuera. Exactamente. Por afuerita. Bueno. Si no, no viene, no entra Merino. ¡Vamos! ¡Ok! Señores, Sebastián recibe su regalo de parte de Guanto. Muy bien, un aplauso para Sebastián. Acá tenemos el regalo. Ahí está, espérate, espérate, que está medio abierto. ¿Cómo se me sale? ¿Cómo se me sale? No, aquí está, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ok. ¡Paulet! Aplauso para Paulet. No lo habla. ¡Vamos! Señores, miren quién está aquí. El que tiene el corazón naranja, dicen. Pero otro que dice, yo, yo vengo a compartir por mí, por mi pasaje, porque yo me voy a Guatemala. Orly, recibe su regalo. Muy bien, perfecto. ¿Será acaso una garacita? O será una naranja. O será una naranja. Para que sea en el juguito mañana. Muy bien, acá tenemos a Estefany. Estefany, la leona. Muy bien, ahí está. Madeline, muy bien regalo. Que no se le pierda, por favor. Acá tenemos... Acá tenemos a María José. María José. Venga ahí. Venga, se cae. Ahí está. No lo abra, no lo abra, no lo abra. Luis. Recibe su regalo de parte de Guanto. Ay, aplausos, Luis. Un aplauso para Luis, por favor. Un aplauso para Luis. Ah, tiene las manos ocupadas con el regalo. Eso, eso. Ay, perdón. Muy bien, y acá tenemos a Stalin. Aquí está el regalo de Stalin. Maestro, felicitaciones. ¡Epa! Ahí está. Ahora sí. Vamos, uno por uno, vamos a abrir el regalo. Ya. Ok. Voy con los naranjas. ¿Quién empieza? Estén, vamos. Tú o yo. Dale. Déjese ganar, déjese ganar. Bueno, empezamos. Uno, 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 ya. Ok, uno, uno. Luis, abra su regalo. Ajá, mire, qué lindo. Ah, qué lindo. Oh, oh, oh. Muy bien. Se pasó la producción con ese regalo. Lindo, regalo navideño. Extraordinario. Vamos por acá. Rosa Luis. Muy bien. A ver, Leona, ábralo en tres, dos. Ajá. Ahora. Ay, qué lindo. Qué lindo. Fantástico. Muy bien, uno a uno. No ha pasado absolutamente nada. Vamos, vamos ahora con Stalin. ¿Me permite mi querida arena? Por favor, denle. Mi querida arena. Vamos, Stalin. En tres, dos, uno. Ahora. Muy bien. Naranja. Eso. Muy bien. Excelente. Perfecto. Lo van a abrir las chicas. Vamos. Ok, seguimos. Maylene. Tres, dos, uno. Mi querida Maylene, como dirían por ahí, un, dos, tres, te fuiste. Te fuiste de mañanita. Ok. Maylene, que sin querer queriendo decía, no, yo no. José Luis, seguimos con Naranjas. Tú te querías ir a los Naranjas, ¿verdad? Si querías ir. Bueno, vamos ahora con Mara. ¿Qué le estás diciendo? ¡Jurando! ¡Está bravísima! Tres, dos, uno. Ahora, Mara José, abre su regalo. ¡Ah, se salvó! Poblet no sabe qué pasa, Poblet. Muy bien. ¿Qué pasa? Sebastián. ¿Qué hay ahí adentro? Muéstranos. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Qué camiseta, sa, 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 sazo. O sea, es que a mí me da la impresión que Sebastián era un representante icónico de los azules. Sí, así es. Y ahora... Producción está desbaratando los azules. ¡Guanto, pues! ¡Guanto! Estas son las locuras que hace Guanto. ¡Guanto es malvado! Así es. Es que se operó hasta insoportable. Vamos, Poblet. Se cae muy, muy. ¡Dos, uno! ¡Dale, Poblet! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Poblet va a los azules y Sebastián se va al naranja. Pero ahora... Sí le dolió a Poblet. Sí. Pero por acá, Stiguel está felizota. ¡Madre, ¿estás contenta? Eh... Yo vine a competir, la verdad. Y si me toca ir al naranja a competir, pues lo voy a hacer. Bueno, conociendo a Guanto, en lo poco que lo conozco, o sea, aquí uno es nuevita aquí, ¿no? No sé cómo habrá actuado. Si le dirá, ah, quería ser naranja, pues te quedas. Ah, ¿quieres ser naranja? Bueno, pues ande y compite allá a ver cómo te va. Tú que lo conoces un poquito más que yo. Ahí está la naricita. ¿Qué crees que haría Guanto? ¿Lo deja o se lo lleva? Y yo creo que... Se lo contesto al volver. Sí, al volver, producción. Nos vamos a un corte. ¿Ahorita? 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 ¡Qué miedo! ¡Abra el Orly! Yo sufro de ansiedad. ¡Va! Miguel lo quiere abrir, creo. ¡Dale Orly! ¿Será el deseo de él? ¡Se queda! ¡Bravísimo! ¡Se queda! ¡A respetar a su camiseta! Ahí está. Señores, nos vamos a la pausa comercial. Tenemos más de nuestro programa, pero pronto veremos los camisetazos. Ya veremos los equipos cambiados. Vamos a la pausa. Ya venimos con la pausa y regresamos con más aquí en el 70 Combate y Noticias de la Mañana. Ya venimos. ¡Bravísimo! 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 ¡Bravísimo!